Señoras y señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros en su revista Tele15 del día de hoy. Hoy tenemos aquí al ingeniero Rafael Salazar. Salazar es el administrador general de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI y alto dirigente del partido revolucionario moderno. Y como ustedes saben, estamos en plena campaña electoral. De manera que además del asunto de EGI, hay temas electorales que no se pueden dejar pasar. Muy buenos días, Rafael. Buenos días, Geraldino, y a toda la gente que nos ve. Una gente, todo el mundo sabe que tú eres una gente también de San Cristóbal. Un hermano de San Cristóbal. Rafael, vamos a comenzar primero con lo político. Yo te voy a decir algo, y te lo voy a confesar ahora mismo. Yo dije, pero ven acá, ¿y por qué el PRM no escogió a Rafael Salazar como candidato a senador? En fin, nunca tuve esa explicación, pero no te la voy a pedir ahora. Porque ya sabemos que tiene un candidato que es Rafael Lara, ¿verdad? Gustavo Lara. Gustavo Lara, nos gustaría conocer, ¿cuál es la perspectiva que ustedes tienen de la campaña electoral en la provincia? Bueno, se está trabajando todos los días, Geraldino, en la provincia completa. En la maquinaria electoral del PRM y aliados, porque hay muchos aliados, y un muy importante sector social de San Cristóbal, que no participa en política, que también se ha aliado en este proceso, se está trabajando duramente. Y nosotros esperamos lo que se espera prácticamente todo el país, que el PRM con sus aliados tenga una contundente victoria. Eso no nos descuida, eso nos obliga a seguir trabajando duro cada día, ¿verdad? Y entonces poder ganar la senaduría, poder ganar la presidencia de manera contundente y ganar entonces también la mayoría de los diputados. En este momento, según nos indican las encuestas que tenemos a mano, tenemos de los 10 diputados de la provincia, tenemos 7 seguros en este momento y con la posibilidad de seguir aumentando diputados en San Cristóbal. ¿Qué ustedes le pueden, para pedirle el voto al San Cristóbalense en este momento, ¿qué ustedes le pueden exhibir en este momento a San Cristóbal para que se incline por ustedes? Bueno, eso en diferentes, vamos a decir, por las diferentes áreas. Si te voy al tema de salud, el cambio que ha dado la salud allá con el Hospital San Pablo Pina, los servicios, la limpieza, la seguridad, el manejo adecuado de los pacientes, y es impactante. Igualmente el Seguro Social, el Hospital de Barcequillo, el Hospital de Villa Altagracia. Pero además, en salud, estamos iniciando ahora, ya en estos próximos tres meses, lo que es el hospital regional que se va a hacer en la zona Doñana Yaguate, que es el gran centro médico del sur, que va a ser, ya está en la terminación de la licitación por parte del Ministerio de Vivienda. Eso en el tema de salud, y te menciono ahí también que todos los centros de atención primaria están funcionando de manera adecuada, y eso impacta mucho en la mayoría de la gente, porque son las que usan los servicios de salud pública en la provincia. En el tema de educación, la educación también se ha impactado de manera fuerte. Por mencionarte algunos casos, nada más, en la zona de Yaguate, en la frontera Yaguate-Baní, se inauguró hace apenas unos meses lo que fue el principal centro de Infotet en términos de apoyo a lo que son los operadores de equipo pesado, con todos los equipos que se necesitan para eso, que va a ser un centro prácticamente nacional, y eso era una instalación semi-usada o medio-abandonada, que era el campamento que usó el INDRI para una de las presas. Así también se ha impactado en los diferentes esquemas de educación, se han inaugurado muchas escuelas, y esa es la parte de educación. Hay un aspecto, porque a mí me llegan todas las informaciones de San Cristóbal. Hay algunos temas interesantes que yo no sé por qué, según las informaciones que tengo, ustedes no lo han resuelto. Por ejemplo, el mercado municipal de San Cristóbal y el muro sobre el río Nigua, que dicen mucha gente que viven ahí en la confluencia casi del Nigua con el Yubazo, que han iniciado un muro pero que nunca lo terminan, y había un muro que estaba desarrollándose. ¿Qué ha pasado ahí? Sí, el tema del muro es un tema histórico, estamos hablando de los 80, cuando se iniciaron esos trabajos, se está trabajando actualmente, en el muro se está trabajando actualmente, es la parte más crítica, se ha avanzado, la parte más crítica. Es un tema que podemos terminarlo este año, completo, el trabajo que se está haciendo, eso es la parte del muro. Y ese punto que tú indicas, la confluencia del Yubazo con el Nigua, es la parte más fuerte, porque ahí es que se juntan las aguas y crean una gran turbulencia, un gran impacto. Pero se está trabajando y no está completo todavía, porque se inició a finales de año pasado, se reinició, pero estamos avanzando, y esperamos ya en los próximos 3, 4 meses completar la parte más crítica que da garantía a la gente, a la población, que es una gran preocupación de la ciudad. No, te lo digo porque han venido donde mí a decirme qué ha pasado con esa parte del muro. Es una gran preocupación en el tema, en el tramo del sector 5 de abril, en la zona de las flores y jeringas, también en el área de Villa Mercedes, son los puntos de más dificultad. Pero se está trabajando, que es lo importante. ¿Y el mercado? ¿Qué ha pasado? El ayuntamiento tiene esa obra, el gobierno le entregó unos recursos, eso hace ya dos años y tanto, y esa obra está bien avanzada. Si tú pasas por el mercado, tú ves, por ejemplo, que ya las casetas, esa obra tiene que estar en un 70, 75% de ejecución. ¿Han de estar en el anterior mercado viejo? Sí, es la remodelación del mercado... Del mercado viejo. No, no, es la remodelación del mercado modelo. Sí. Sí, del mercado modelo, perfecto. No, porque el viejo yo digo el que estaba en la general, en la padre de Ayala. No, no, ese fue el que voló a la fusión. Exacto. Y entonces, si nosotros tenemos una preocupación, y ahí ato con tu pregunta, que es el mercado de Canastica, que ese mercado tiene que actualizarse, y tenemos que el ayuntamiento, la nueva gestión, tiene que vincular un gran trabajo para que sea más útil a la sociedad de San Cristóbal el mercado de Canastica. Pero se está trabajando, y eso es lo importante, que cada uno de esos puntos, que son neurálgicos para la población de San Cristóbal, combinado, en este caso, en el caso del mercado ayuntamiento, con el apoyo económico, porque el presidente le asignó una partida extra para el manejo del mercado, y entonces ahora también, con los temas que están pendientes, ya también de mejora a San Cristóbal, que son muchos. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora un tema sobre la mesa, que es el estadio de San Cristóbal. ¿El tema? Sí, exactamente. Lo tenemos sobre la mesa para abordarlo. Lo tenemos sobre la mesa, ya para iniciar, ya con los ingenieros, con los recursos en la mano, un desahogo de San Cristóbal por la parte sur, con un puente nuevo, y una especie de pequeña circunparación que va a conectar la parte de Lavapiés, Sainagó a Lavapiés, donde están las organizaciones nuevas de San Cristóbal, y va a bordear la zona de Atillo, entre Atillo y Nígua, para conectar con la Sánchez y la Sede de Noviembre, que eso va a ser un gran desahogo para San Cristóbal, que también se ha convertido un caos, el tránsito en San Cristóbal, por la cantidad, el aumento de la población, el aumento de lo que son los vehículos en San Cristóbal, y todos estos son los proyectos que se están haciendo. Son múltiples proyectos, siempre van a quedar cosas por hacer, pero lo importante es que hay un compromiso de seguir mejorando e impactando a la población. Primero, ¿cuáles son los proyectos hidroeléctricos o para uso múltiple, ya pasando al plano de la institución, que está o que tiene en proyectos la EGGI? Bueno, ahora mismo. Sí, la estrategia de la empresa ha cambiado. Ahora nosotros tenemos hidroeléctrico y proyectos eólicos, solar y hidrobombeos, que es aumentando nuestra producción de energía en los espacios que tenemos y en lo que son los hidros, tenemos actualmente bien avanzado la presa de Guayubín, como se conoce. Esa va a terminar este año alrededor de 85-90%, pero está bien avanzado. Actualmente se está trabajando a todo vapor. Estamos subiendo al portal la presa de Gina en Baní. Estamos subiendo al portal para iniciar también ahora en este año, en los próximos 3 o 4 meses, debe iniciarse. Tenemos también listo para iniciar el proyecto de Artibonito. Se le está agregando a ese proyecto. Es el más grande de todos. Se le está agregando el más grande. Bueno, es bastante grande porque es un circuito. Nosotros vamos a tener Artibonito. Lindri va a tener Joca, que también va a iniciar. Es un circuito que lo llamamos circuito de presas Artibonito, que tiene varios componentes. Al estilo Tavera Bau. Exactamente. Bueno, entonces ahí también tenemos la presa de las placetas, que es una hidroeléctrica, la principal de la región del Caribe, porque va a producir 202 megas, y eso es una energía estratégica, más el aporte para los acueductos de la zona, y un sinnúmero también de beneficios en términos de ecoturismo y del desarrollo de esa zona de la sierra, que es una zona bellísima. Y tenemos también... Y tú estás en San José de la Mata. Sí, exactamente. En la zona de la sierra de Santiago, está San José de la Mata, la placeta, esa zona de ahí. Bueno, y entonces, esos proyectos, esos cuatro proyectos, son los de hidro que tenemos en este momento en ejecución. En producción de energía, también tenemos la instalación de Montegrande, que ahora se va a hacer la central hidroeléctrica, que se hizo la presa, ahora van a completar los canales y se va a completar la central hidroeléctrica. Eso es en energía hidro. Pero lo de ustedes no son los canales, lo de ustedes es la hidro. Sí, pero la va a construir también la central. ¿Le van a asignar los canales a ustedes? No, no, no. Lo va a construir el INDRI, que es la que tiene ese proyecto, y nos pasa la central cuando esté lista. Bueno, entonces, en los proyectos de energía solar y eólica, justamente se está terminando el primer proyecto solar de la empresa, que es en brazo derecho. Ya está prácticamente listo, un 97, 98%, ya para entregar en las próximas dos semanas, dos, tres semanas. Es el primero, es un hito para nosotros. ¿Cuánto va a generar esto? Es poco, tres megas. Vamos a decir que es, pero es el primero, es un hito. O sea, que tienen varios en carpeta. Tenemos siete en términos solares, tenemos tres en eólico, incluyendo uno ahí mismo, que va a generar 17 megas. Tenemos en hidrobombeo tres para iniciar, uno en Domingo Rodríguez, eso en San Juan, otro en Sabaneta, y otro también en lo que sería Guaygui, en la zona de Guaygui. Esos son tres proyectos de hidrobombeo, que es la energía más estratégica, porque es la energía para inyectar al sistema en las horas pico. Va a fortalecer la matriz energética nacional en el momento que más se necesita. En hora de la noche. En hora de la noche, de seis de la tarde, a doce de la noche, que es la hora principal de más impacto, de más consumo, donde la gente necesita tener mayor también nivel de estabilidad, porque eso también trae bienestar. Ya la gente está tranquila en su casa descansando, o está en un ambiente de compartir. Y esa es la importancia de por qué nosotros hemos diversificado nuestra matriz, nuestra estrategia, y el impacto que estamos teniendo en el sistema energético nacional. Un último mensaje a la gente de San Cristóbal, porque la gente, en San Cristóbal hay senadores, diputados, alcaldes, gobernadores, pero a quien ven como representantes del Poder Ejecutivo, hasta es a usted. Un último mensaje, ya que estamos en campaña. Bueno, primero, que hoy se vea el debate. Ayer vimos el debate de las vices. Eso es un ejercicio democrático interesante. Se está produciendo un hito en el país, porque nunca se había querido debatir, principalmente los presidentes, y nuestro presidente Luis Abinader, yo como he dado en todo, un paso adelante. Y eso es importante. Que veamos esta noche el debate, porque es un ejercicio importantísimo de la democracia dominicana, y es un avance. Y entonces que San Cristóbal siga creciendo, que nos unamos en torno a las soluciones. Podemos tener diferencia, diferencia de colores en los partidos, diferencia de colores en la religión, pero en términos de lo que son las soluciones de San Cristóbal, que nos unamos, y que podamos combinar junto con el presidente, junto con Raquel Peña, que también anoche tuvo el debate, un excelente debate de tres amas meritosísimas, con ellos hacer, desarrollar lo que son las soluciones que necesitamos en San Cristóbal, y el anhelado desarrollo, que a través también del plan estratégico, del consejo empresarial, de la Cámara de Comercio, que son las instituciones que avanzan y empujan en torno a eso, junto con el Politécnico Loyola, podamos las autoridades y la sociedad en sentido general unificarnos en torno a las soluciones de San Cristóbal. Genero Rafael Salazar, muchísimas gracias por comparecer con nosotros. Gracias, hermano. Muy amable de su parte. A ustedes, señores, no se muevan de ahí, que seguimos en un momento.